El origen de nuestro pueblo ha sido como el gran Chaco sudamericano que está en la región entre el límite de Paraguay y Argentina. Estamos asentados en la zona del Pilcomayo y nuestros ancestros han vivido históricamente en esa región, bordeando siempre sobre el río Pilcomayo porque es un medio de subsistencia donde están los recursos naturales, donde nuestros padres subsistían a través de la pesca, la caza, la recolección y también la espiritualidad. Antes de que llegara el colono en esa región, nosotros ya estábamos en esa zona, pero no teníamos un lugar fijo porque la costumbre de los indígenas era preservar los recursos. Como en el caso de la caza, no se puede cazar permanentemente en un solo lugar. El cazador tiene que ir a buscar sus alimentos a 100, 150 kilómetros para poder conservar las cosas cercanas. Siempre pensando en que en cualquier momento puede suceder un desastre en la naturaleza, una escasez o enfermedad del pueblo, entonces tener más cerca las cosas que... Por esa razón el cazador no es como no... no es que no valora, sino conserva las partes más cercanas, los bosques, la medicina, la caza, la pesca. Entonces esa es la forma de conservar. Y en ese trayecto los indígenas han recorrido casi... Es como un círculo entre... Bordeando por la zona de Pilcomayo y va yendo hacia la zona oeste, entre el límite de Salta y después van agarrando la zona del Bermejo, del Bermejo hacia el río Paraguay. Entonces es como un círculo de recorridos que han tenido los ancestros nuestros. Y después la gente del Chaco también recorrían entre la zona del río Paraná y también siempre cruzaban al borde, o sea, pasando la barrera entre el... el que hoy es conocido como el río Bermejo que limita entre Chaco y Formosa. Los indígenas de lo que hoy son Chaco argentino, pasan al otro lado de Formosa. No había una frontera que dividía a los originarios. Un recorrido sin frontera. Este con es el que se conocía como el pueblo Toba por muchos años y a través de la lucha se pudo dar vuelta el origen del nombre porque fue impuesto por los criollos de la zona. El Toba es, en guaraní, es el Toba, que es la cara. Y cuando el criollo guaraní lo miraba al indígena siempre decía el Toba Tahuí, que es cara de tonto, cara de loco. El Toba Jatá, cara dura. Toba Jatá, cuñado. Entonces, una expresión así de despectiva de parte de los criollos ha sido los indígenas. Entonces, con el correr del tiempo quedó como nombre del pueblo que ha sido impuesta. Entonces, a través de esta discusión política que venimos realizando empezamos a investigar el origen de nuestros nombres. Entonces, ahí nos damos cuenta de que siempre se nos ponen los nombres los criollos, lo que ellos quieran. El jefe del registro civil siempre pone nombre a los indígenas y no el nombre natural de los pueblos indígenas. Entonces, empezamos a pelear sobre este tema para poder dar vuelta a esta situación. Pero muchas veces se argumenta el tema de la legislación nacional donde condiciona la vida de los pueblos indígenas. A partir de ahí empezamos a tener problemas con el Estado porque ya no queremos que se siga haciendo lo que se quiere con nosotros. Y empezamos a pararnos frente a esta injusticia y nos encontramos con este problema de la falta de las garantías jurídicas hacia la vida de los pueblos indígenas. Entonces, el origen de los pueblos indígenas no es que emigraron hacia esas zonas, sino siempre han estado ahí. Nunca vinieron de otro lado ni fueron a otro lado. Han vivido históricamente en esa región hace muchísimos años. y porque no hay un escrito para decir tal año hemos permanecido ahí o tal año hemos llegado. No se maneja esos calendarios como para poder dar un tiempo de la historia del asentamiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!